Hola. Buenas tardes. Sí, se oye ya, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Siguiendo un poco la estela de este ciclo que llevamos tantos años haciendo, ya sabéis que generalmente alrededor del mes de febrero y de marzo traemos pues algún autor especialista en banda diseñada, como se dice en Galicia, del mundo del cómic. De tal forma que por aquí han desfilado estos últimos años pues Paco Roca, David Rubín, Miguel Gallardo, Miguel Ancio Prado, Max. Y hoy, bueno, yo creo que es un lujo hoy porque tenemos con nosotros a Antonio Altarriba y Joaquín, que todo el mundo lo conoce como King, que ilustrador y guionista de algunos libros pues que yo creo que van a formar parte de la historia del cómic más reciente. Ellos me decían hoy por la mañana que claro que el mundo del cómic había experimentado un cambio muy grande estos últimos años y que ya en muchas bibliotecas, en muchas librerías, hay libros, igual que está el Quijote, pues está Maus, por ejemplo, Persepolis, y hay cómics que están incorporados, ¿no?, al mundo de la literatura plena. Y yo les decía que, bueno, me podían decir eso de Maus o de Persepolis, pero que el arte de volar, este cómic maravilloso que hay aquí, pues también forma parte yo creo que ya de ese imaginario. Y el Ala Rota, que es el otro novela gráfica, cómic, como queramos llamarle, que está al lado, pues está mucho más reciente, un cómic del año 2016, pues también va a estar incorporado a esa mitología del mundo del cómic, ¿no? Bueno, tenerlos a los dos es un lujo. Están un poco agotados porque cuando vienen autores de cómics, yo sé que a veces abuso un poco de ellos, y les los someto a un tour de force, yo no sé si después querrán volver, pero han visitado algunos institutos, algunas librerías, las bibliotecas municipales, bueno, club de lectura de adultos, de centro, etcétera. Hablando de estos dos libros, y bueno, os contarán ellos a lo mejor después la experiencia, pero creo que agotadora, pero que ha sido positiva para ellos porque se han encontrado, se han quedado bastante yo creo que impresionados con el trabajo que se hace aquí en los centros educativos en Galicia, me lo estaban diciendo ellos, ¿no? Trabajo que se hace desde las bibliotecas, que se hace desde los departamentos de lengua y literatura, de las dos lenguas y literaturas, pues bueno, que estaban impresionados con las conversaciones, las charlas que han tenido con profesores y con alumnos. Bueno, me detengo poco, Antonio Altarriba y Kim forman parte del mundo del cómic casi desde sus orígenes, no podemos hablar con ellos hoy de cómo ha evolucionado el mundo del cómic desde esos momentos iniciales hasta lo que es el cómic hoy en día, ¿no? Con esta eclosión que hay, Antonio Altarriba, Zaragozano, y tenéis ahí, me voy a detener poco porque ya me, ya estoy aquí robándoles mucho tiempo, pues él es novelista, ensayista, guionista, del mundo del cómic, pues ya estaba en el colectivo Z, en la revista Bustrofedón, después, bueno, documentales del cómic, ahí tiene ensayos sobre el mundo del cómic que yo siempre decía qué pena que algunos no se reediten porque serían muy interesantes hoy en día, ¿no? Precisamente hoy en una librería, en una de las bibliotecas le apareció una persona con uno de esos ensayos que a mí me ponía, pues los dientes muy largos, ¿no? No recuerdo la cual era, si era el de la sobre literatura potencial, la España del TVO, la España del TVO, que es un libro, bueno, él ha reflexionado mucho sobre este tema, él ha sido profesor de literatura francesa en la Universidad del País Vasco, bueno, y en la actualidad es novelista, ha quedado finalista del premio Sonrisa Vertical, premio de Euskal y también de novela, pero en estos últimos años ha vuelto al mundo del cómic y nos ha regalado, nos han regalado los dos, pues estas dos joyas que son el arte de volar y el ala rota de los que hablaremos hoy durante la sesión, hay muchos más, está Yo Asesino, el de las furias recién editado por el Museo del Prado, eso es con otro ilustrador que se llama Keco, pero bueno, un lujo tener a Antonio aquí. Y King, bueno, pues King simplemente, también voy a ir muy breve porque ya he dicho muchas cosas de él, pues simplemente decir que es uno de los ilustradores que ha fundado una revista mítica como es el jueves. Y uno de sus personajes, pues es yo, este libro no es mío, este número del jueves, uno de sus personajes, Martínez Elfacha, es un personaje emblemático del mundo del cómic. Este cómic, el otro día en un instituto, en Cambre, no era un profesor, era una persona del centro, tenía varios cómics de hace muchísimos años. Ahora, pues se puede encontrar algún número que se reeditaron, ¿no? Después como estos, pero bueno, ya digo que, bueno, él estuvo también en el Vibra, en Macoqui, en la revista Vibraciones, bueno, un largo, un largo, etcétera. Y se han juntado ellos dos para, nos lo comentarán ahora, para estos dos, vuelvo a insistir, maravillosos libros. Yo tengo aquí, yo creo que es la primera edición del arte de volar, me parece, esta edición, ahora hay otras ediciones, tenéis ahí, ahora está editado por Norma, tiene un cuadernillo en color maravilloso, foto, explicaciones, pero bueno, esta edición, en este formato, que no es tan fácil encontrarlo, se publicó en su momento, y este libro fue premio nacional de cómic en el año 2010. Sabéis que esta es la historia de su padre, que nos contará hoy, yo no voy a adelantar nada, y el ala rota, es la historia de su madre, bueno, es unas historias conmovedoras, duras, y bueno, con muchas más cosas que nos tiran en la sesión. Muchísimas gracias, es un honor y un placer teneros hoy aquí a los dos. Bueno, buenas tardes. Se ha dicho Javier que íbamos a hablar de dos pares de libros, esencialmente, escollidos entre a obra global dos autores, estes dous que son descensos a los territorios del mal, realmente, territorios da crueldade, muy interesantes que podemos comentar logo, están con guión de Alta Arriba y dibuixo de Queco, pero que nos hemos centrado fundamentalmente en esas dúas obras que son interrelacionadas, homenaxe ao pai, homenaxe a nai del arte de volar y el ala rota, moito bo, mucho vuelo, realmente, no? Mucho vuelo, mucho vuelo creativo, porque ahí hay moitísimo bo de guión, de traballo literario, narrativo, estrito, y moito bo realmente dibuixístico. Canto guión, yo diría que ahí se nota unha sabiduría extraordinaria na arte de narrar. Hay unha fluidez muy, dunha gran frescura, a obra vai fluindo, está muy ben estruturada en varios momentos, y realmente un argumento denso y logrado, sobre todo e incluso en el arte de volar, pues, que aparece toda unha perspectivas realmente históricas. Y logo, uns diálogos moi traballados, francamente, logrados, conseguidos. También, outra característica que diría é a capacidad de evocación de momentos históricos e vitais dos personaxes. Tanto plano histórico como plano personal, individual o colectivo e o individual. Es decir, ahí está todo un século realmente da historia de España e también da historia internacional, porque hay momentos que se abrangue perspectivas internacionales coa Segunda Guerra Mundial, o nazismo, a resistencia francesa y todos estes temas. Outro aspecto é a rica conexión con eses tempos históricos que están todos muy ben captados, pero también coa cotianidade, coa vida cotia que se desenvolvía en cada momento. Y ahí hay todo un estudio de detalle, está todo realmente muy documentado e muy traballado. Outro aspecto que me parece muy relevante é a capacidad sintética que como guionista ten, una capacidad de síntese de toda una historia muy rica, muy complexa, pero claro, necesitase vehicular para ser trasladada ao mundo da imáxia, da iconicidade. Otro aspecto é a dimensión dramática, tráxica realmente en moitos momentos destes libros. Son intensos, son descarnados, son finais conmovedores realmente. Un aspecto muy interesante é a riqueza temática que despregan por todos los poros estes libros. Es decir, por un lado temos a vida, por ejemplo, no agro, tal como empezarte, o la vida no agro, opresiva, dura, sen horizontes, esa España profunda daqueles tempos previos a República, esa España tradicional, sen horizontes, sen esperanza para si ente o do común. Y ahí realmente logo chega a República, que también é un tema, porque ahí vai estar a República, vai estar a Guerra Civil, vai estar o maquis, vai estar o retorno a unha España da posguerra sórdida, autárquica, represiva, sobre todo para os perdedores. Está también o tema do suicidio, está o tema do amor, a religiosidade, un tema que ten una presencia muy potente, o a condición da muller, en el ala rota, también vemos moitísimo ese tema, o amor, os ideais e a traición, dos ideais parece ver también que son un mundo interesante. Y luego seriátricos, ¿no? En el mundo dos seriátricos, yo creo que ahí hay una presencia da belleza y de ese mundo. Y en cuanto aquí en o dibuixiante, que é o que vai logo visualizar toda esta textualidad, yo creo que hay un dominio de un riquísimo repertorio dibuixístico. Es decir, son libros que levan moitos anos, que hay un traballo ímprobo de debuixo, de documentación, de traballo de cada viñeta, cada perspectiva, planificación de página, discursividade do narrado. Es decir, hay un traballo impresionante y un desplegue de talento na liña, nas viñetas e toda esa planificación. Otro aspecto que me parece relevante, a capacidad imaginativa. Es decir, una vez que tees una idea, un proxecto, esa capacidad representativa, icónica, visual, visualizar en clave gráfica pues todo un mundo de personajes, de ambientes, de acontecimientos, de momentos históricos. Otro trazo que me parece relevante, a creación de personajes muy expresivos, muy rotundos, muy plenos, incluso co dominio da caricatura, siempre que o precisa. La imaginación y expresividad son trazos constantes a lo largo de las obras. Y luego hay una gran riqueza en recursos icónicos, compositivos, discursivos, nos pequeños detalles, nos grandes detalles. Es decir, una creatividad realmente extraordinaria. Y también, en algunos momentos que aparece o planos imaginarios o oníricos, hay un gran dominio do discurso verbal y discursivo, muy complejo. Muy complejo porque es muy difícil representar, sea con certos niveis de abstracción, con menos texto, pues esas vivencias, esos soños, pesadelos o demás. En definitiva, son dos obras que teñen una gran presencia y un gran peso en un mundo do comí español, en un mundo do comí internacional, porque son obras muy traducidas, con moita proxección y convocación de clásicos. Clásico es aquello que está llamado a perdurar, a permanecer. Nese sentido, creo que son obras que elevan o marchamo a improntada da clasicidade, obras de un grande traballo, de un grande esforzo, una grande dedicación, con unos mundos temáticos que nos agarran desde a primera viñeta o a primero parlamento o diálogo dos personajes. Y desde luego que fando comí una verdadera arte en explosión, porque arte está tendo, e disto saben moito, saben ambos los dos, en concreto Alta Arriba, también investigo moito estos temas, podemos falar moito disto, realmente o gran momento do comí, y sobre todo como una vieira o unas zamburiñas que teñen esas estrías, esas zamburiñas tan galegas que te gustaban, y como realmente se está abrindo o comí a moitísimos horizontes expresivos, temáticos y dibuixísticos, ¿no? Y bueno, de esto nos van contar moito. Sabemos que están cansos, pero sabemos que teño un gran talento comunicando. Moitas gracias por estar aquí a ambos los dos. Gracias, 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 gracias. Bueno, pues, sí, ¿no? ¿Esta funciona? Sí, ¿no? Sí, bueno, pues, muchas gracias por las presentaciones. Gracias, Javier, por esta introducción tan completa, tan sugerente, y sobre todo gracias a todos vosotros por vuestra presencia. Lo ha dicho Javier, yo he sido profe también, como ahora estoy jubilado. No sé si vosotros lo conseguiréis, porque nos están poniendo las cosas cada vez más difíciles. Veo a algunos más jóvenes, eso, no sé, no sé. Antes de los 70 lo veo difícil, ¿eh? Se ha jubilado con todo el sueldo, ¿eh? ¿Soy o no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno, soy muy sensible, naturalmente, a las cuestiones sobre las que tenéis que trabajar. Esa función de transmisión, de comunicación, de introducir conocimiento en los chavales, pues que, que vamos a, ha habido mucha palabrería a veces desde las instancias institucionales, pero los que estamos a pie de aula, los que sabemos en realidad en qué consiste ese trabajo, entonces el que ya vosotros, pues, os intereséis por una forma como el cómic para ver sus posibilidades de aplicación, de utilización en el aula, pues para mí es muy importante. Y yo diría que es uno de estos síntomas, en la presentación se ha comentado del nuevo auge, la nueva consideración que está adquiriendo el cómic en los últimos años, y yo creo que una de los, de las pruebas de esa reconsideración del cómic como una forma de expresión completa, artística, creativa, pues está en el, en que se vayan incorporando a las aulas y que sea también material de aprendizaje para, para los estudiantes. Y es verdad que tengo que, yo llevo muchos años ya en, en este mundo del cómic, de la enseñanza, hice una tesis también sobre, sobre el cómic, cuando eso no estaba muy bien visto, yo recuerdo que la mirada extraña de los compañeros, y entonces una, pero ¿eso qué es? Una tesis sobre chistes, ¿no?, me decían, ¿no?, porque no, no veían muy bien el, el lugar que podía tener en la academia, ¿no?, el, una cosa que les parecía un poco significativa culturalmente, ¿no? Yo, enlazando con, con lo que venía diciendo Xavier, y así como, como una primera introducción, el, el cómic es, yo lo he denominado a veces, un medio encrucijada, porque en él confluyen muchas competencias y muchas disciplinas. En el cómic hay, naturalmente, lo más visible es esa confluencia entre el texto y la imagen, ¿eh? Entre esos dos grandes formas de expresión, ¿no?, que a veces se han presentado de forma contrapuesta, ¿no?, eso que, una imagen vale más que mil palabras, y entonces siempre sale el poeta diciendo, no, una palabra puede sugerir mil imágenes, ¿no?, y entonces estamos aquí en la, en la cotización de cada uno de los signos de representación, ¿qué vale más?, ¿una imagen?, ¿una palabra?, ¿no? Yo creo que si miramos con una cierta perspectiva lo que, la manera en la que hemos tenido que expresarnos, la mayor parte de la, de la escritura ha sido una escritura que proviene de la, de la imagen, ¿no?, las escrituras cuniformes, las jeroglíficas, las escrituras figuradas, como pueden ser la, la china o la japonesa, están basadas en, en formas de representación esquemática de la realidad, o sea, que esa es una oposición nueva, relativamente reciente, por, por hacer un poco de profesor, entre profesores, si me perdonáis, que hace, que me hace ilusión, el, el, el primer alfabeto fonocéntrico es el de, o, es el fenicio, es decir, que eso es solo de hace diez mil años, es relativamente, es relativamente reciente, ¿no?, y además surge como una necesidad contabilizadora, los signos que representan los sonidos es para hacer cuentas y llevar un poco lo de, eran comerciantes fundamentalmente, ¿no? Entonces el cómic, yo creo que, que viene a reunir algo que ha estado unido, ¿no?, es decir, el, la escritura siempre tiene un componente visual, lo queramos o no, leer es una operación visual, a veces, a veces nos olvidamos, y las letras tienen lo que nosotros llamamos un cuerpo, el cuerpo de la letra. El, el cómic pone, además del cuerpo de la letra, el cuerpo de los, de los personajes, con lo cual añade, digamos, al, al dominio de lo escritural, de lo literario, el gráfico. Pero, en la medida en la que funciona en secuencias, si os dais cuenta, cada viñeta es, en realidad, un pequeño espacio que percibimos como tiempo. Ese es, yo creo, la, el, el gran misterio del cómic, que es cómo convertir el espacio en tiempo. Es un fragmento de papel, es decir, en un, en una página, tenemos un espacio global que fragmentamos en distintos espacios. Y entonces, las viñetas, son espacios contiguos, que, por medio de la ilusión representativa, percibimos como espacios continuos. La contiguidad, se convierte en continuidad. Y lo que es, en un principio, un espacio, la viñeta, se convierte en un momento dentro de la narración. Juega con el tiempo, y con el espacio. Y, en ese sentido, en la medida en la que hace del espacio-tiempo, en la medida en la que gestiona ese espacio, a través de planificaciones, de encuadres, de iluminaciones, de puntos de vista y de perspectiva sobre lo que tiene que enfocar, también conecta con el cine. De hecho, el cómic tiene un lenguaje técnico muy semejante al cine. Pues hablamos de primer plano, segundo plano, hablamos de raccord, para que exista una buena relación entre viñeta y viñeta, y que se pueda hacer un buen seguimiento, y que la legibilidad de la imagen se pueda llevar al límite, y luego yo creo que incluso hasta tiene también una dimensión teatral, en la medida en la que es un medio muy de diálogo, muy de coloquio, son personajes que están actuando, por decirlo, en un pequeño escenario de papel, y en donde, como ya ha adelantado Javier, pues efectivamente tienes que concentrar en esos diálogos de manera muy sintética, pues porque estás limitado por el espacio del bocadillo, y porque son personajes hablando, y no puedes tenerlos allí con un largo discurso durante viñetas y viñetas, y eso yo creo que en la clase, en el aula, os da muchas posibilidades, muchas posibilidades, porque allí ya podéis intervenir desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la escritura, la literatura, el dibujo, y luego además es que curiosamente, o afortunadamente, el cómic ha tenido siempre una vocación de retratar distintos periodos de la historia, ¿no? de manera más histórica o testimonial, o de manera más de como aventura, pero si hay aquí profesores de historia, o de sociología, o de todo esto que en realidad necesita una perspectiva a través de los tiempos, pueden encontrar prácticamente hoy en día con una buena orientación, porque no todo es bueno, esto es importante saberlo, el cómic, hay que saber también escoger, a veces te puedes encontrar con historias que no convienen, no te interesan, o ves hasta qué punto no están bien documentadas, entonces podéis ilustrar pues desde la prehistoria, en el, hace poco se ha cerrado una exposición que hubo en el Museo de Prehistoria de Valencia, que era la prehistoria en el cómic, la visión que, pero tenéis pues eso, la antigüedad grecolatina, la edad media, y nuestra historia también más contemporánea, y de hecho, yo diría que en estos momentos, muchos de los testimonios, de las recuperaciones, de las revisiones de nuestra historia, aquí Javier ha citado algunos nombres como los de Miguel Anxoclado o Paco Roca, pues están saliendo en el, en el cómic, entonces, sé que no os tengo que animar, que vosotros ya sois, en la medida en la que estáis aquí, pues, proclives a la utilización del cómic, pero, efectivamente, yo creo que hoy en día podéis encontrar en el, en este ámbito, pues, un campo muy amplio, yo lo que he hecho, lo que hemos hecho aquí, Quín y yo, pues bueno, es aportar nuestro, nuestro granito de arena, en un principio, pues yo lo que quería, en el arte de volar, era contar la historia de un hombre, de mi padre, pero, claro, siempre, yo creo que la vida de una persona está unida, para bien o para mal, al periodo histórico que le toca vivir, y la generación de, de mi padre, mi padre nació en 1910, yo creo que, eh, le tocó vivir una historia, un periodo de historia muy convulsa, en un momento, de, del, del libro, eh, a la voz de mi padre, que eso, que me, que, cuento su historia en primera persona, le hago decir, más o menos, que cuando la historia, se mete tanto, en la vida privada, que te la secuestra, y que ya, tú no eres más que, no tanto un sujeto de la historia, sino, bamboleado, por, zarandeado, mmm, por los acontecimientos históricos, cuando la historia, arrasa, con todos tus proyectos, con, y te condiciona totalmente, esos son, malos, malos tiempos, mmm, la, la, cuando la, eh, en el caso de mi padre, pues fijaros, él era, un, campesino, eh, de aquella España, de principios, de, de siglo, eh, mmm, ya, con un contexto muy duro, eh, muy difícil, ¿no?, pero, luego se ve embarcado, en todos, quien le iba a decir, a este hombre, que nació en un pequeño pueblo de Aragón, en Peñaflor, que se iba a encontrar, pues viendo desfilar, viendo cómo entraban los alemanes, en Burdeos, por ejemplo, en la segunda guerra mundial, que lo contaba, siempre impresionado, por la, impresionante marcialidad, y el despliegue armamentístico, que tenía, decía, bueno, estos son, profesionales de la guerra, nosotros, si, si íbamos con cuatro, con escopetas, y todo eso, nos matábamos, y eso es terrible, nos matábamos, porque nos odiábamos mucho, pero no teníamos casi armas, para, para, para luchar, ¿no?, entonces, pues bueno, eh, en el caso de mi padre, efectivamente, pues contar su historia, implicaba, obligatoriamente, pues hablar de todos estos momentos, que también ha recordado Xavier, pues de, desde, eh, la dictadura de Primo de Rivera, los momentos que preceden, la proclamación de la república, mi padre ya contaba, como, de una manera muy, casi un poco mágica, le coinciden, eh, tres acontecimientos, que para él son fundamentales, acaba de, por fin, fugarse del pueblo, ese pueblo que aborrecía, y llegar a la ciudad, eh, acaba de cumplir 21 años, y se proclama la república, 1931, eh, es para que veáis como, la trayectoria personal, y, y, y digamos, la gran historia, se empiezan a entrecruzar, a cruzar en el camino, ¿no? Y bueno, pues que os puedo decir ya, cuando se produce una guerra, cuando, con las consecuencias que tuvo, todo lo que marcó, a varias generaciones, el, 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 el franquismo, la transición, etcétera, y en este caso, claro, efectivamente, hay mucha historia, que, está, lo, yo creo que lo suficiente, documentada, aquí nos podrá comentar un poco, sobre, este meticuloso trabajo, que, que ha hecho, y yo creo que de allí, también podríais, eh, se puede sacar, mucho material, yo he comprobado, supongo que vosotros también, que a los chavales, claro, si les empiezas a contar ya, la gran historia, pues, por los grandes movimientos ideológicos, los generales, las batallas, y todo esto, pues, tienen un, una conexión, que es menos viva, menos, eh, identificada, que si, lo hacen a través de la peripecia personal, de un personaje, ¿no? Como en el caso de, de mi padre, entonces, tienen más posibilidades, de conectar, de entender lo que pasa, de comprender los, desafíos que hay en juego, si, eh, van, un poco, a, acompañando, a un personaje, que tiene sus conflictos personales, que se enamora, que se desenamora, que, que tiene conflictos con los padres, todo eso ellos lo pueden entender, porque siguen siendo, las mismas pulsiones humanas, las que nos, nos habitan hoy en día, y al hilo de todo esto, pues, va enganchado, pues, yo que sé, eso, la república, la guerra, el franquismo, y, y, y les abrimos una puerta y así, para, para poderlo, poderlo entender, y, y, y bueno, pues eso es, os he hablado sobre todo del arte de volar, el ala rota, es, eh, como decía Javier, un poco el, el, la otra parte, del, 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 el díptico, y, y allí también, yo pensaba en concreto, que en el caso de, de mi madre, pues, iba, a, a tener un libro donde la presencia, esta presencia de la historia, iba a ser menos evidente, aunque, para las mujeres de esta generación, y todavía hoy en día, en la medida en la que sufren, iba a decir discriminación, en el caso de la generación de mi madre, era anulación, porque prácticamente las mujeres, no tenían ningún tipo de, de, de existencia, legal, social, política, estaban absolutamente relegadas, al ámbito de lo doméstico, de lo familiar, y al servicio de los, sucesivos hombres, que se, en el, en el, en el, en el ala rota, cada uno de los capítulos, está presidido, y, y, y comienza, por la figura de un hombre, que fue el que presidió, la vida de mi madre, ¿no? Primero su padre, luego, el general, a cuyo servicio, estuvo trabajando, durante, eh, ocho años, luego mi padre, eh, es decir, todas las figuras masculinas, a las que, eh, debió de, someterse, ¿no? Entonces, también, está presente, digamos, estas, esta vida, esta, esta, esta mentalidad, esta, esta presencia de, 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 un comportamiento muy, muy, muy patriarcal, pero es que luego también, mi madre, yo creo que casi sin darse cuenta, y en la medida en la que estuvo al servicio, muy próxima del ejército, ella fue gobernanta, en, en capitanía general, en Zaragoza, pues, eh, también pudo, eh, rozar, algunos de los, eh, grandes, eh, conflictos, y poco conocidos, internos, del, del, del franquismo, ¿no? Entonces, en ese contexto, que he intentado, eh, resumir, siempre me alargo más, pues, es donde se sitúan, donde se sitúan, donde se sitúa, pues bueno, la historia de mis padres, que, que no habrían sido historia, que no se habrían convertido en imagen, que no estaríamos aquí hablando de, de, de ellas, si Kim, no hubiera decidido, eh, no se hubiera animado, a, eh, bueno, pues, poner en dibujos, eh, mi, mi guión, y ahora, pues, de cómo, de cómo lo hizo, de todo lo que disfrutó, y de todo lo que sufrió, pues ya os voy a hablar él, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues yo no sé qué decir ya, porque, ah, ah, bueno, yo dibujaba en el jueves, y hacía humor, que no lo pasábamos muy bien, hubo una época fantástica en el jueves, donde todo era fiesta, y todo era cachondejo, que duró unos 10 o 15 años, 15 años, bien, bien, y cuando ya empezó a declinar un poco, porque, bueno, los mayores se fueron marchando, algunos se fueron muriendo, a otros los echaron, porque entró mucha gente joven, y bueno, traen otras ideas, y naturalmente, los viejos molestan, y se los van apartando, y entonces, bueno, a mí, cuando me llamó, alzarriba, no nos conocíamos prácticamente, no se me había visto una noche, en una cena de mucha gente, me llamó y me dijo, oye, estoy escribiendo la historia de mi padre, y necesito un dibujante, y tal, y yo pensaba, ¿quién debe ser este tío? ¿no? Pues no me acordaba de él, ni nada, y tal, he pensado en ti, para dibujarlo, digo, ¿cómo? y yo me quedé muy sorprendido, pensaba que me pediría, el teléfono de alguien, o, y no, no, me dice, no, he pensado en ti, porque tú, yo conozco un poco tus dibujos, y le dije, bueno, yo hago humor, claro, el humor, y el cómic serio, no tienen nada que ver, normalmente, la gente que hace humor, no se mezcla con los del cómic serio, son como profesiones, distintas, ¿no? aunque se parecen, muchísimo, ¿no? Bueno, la cuestión que, bueno, me explicó un poco, me dijo, no, yo sé que tú habías hecho cosas en el víbora, la verdad es que yo había hecho cosas, hace años ya, también, en el cómic, y que me lo había pasado bien, a mí me gustaba y tal, bueno, me sentí un poco como, que si alguien se acordara de mí, después de tantos años, y me pidiera algo distinto, pensé, bueno, pues por qué no, probarlo, y le dije, bueno, podemos probar, yo hago unas pruebas de dibujos, si os gustan, porque había un editor, también, pero todo así, muy en el aire, ¿no? todo no, el editor era un chico que tenía una empresa, bueno, una editorial pequeña, bueno, la cuestión que nos vimos, les enseñé unos dibujos, les gustaron, y yo dije, bueno, pues yo voy a, probamos a ver qué pasa, yo les dije que no me dieran prisa, es lo único que le pedí, porque trabajar a contrarreloj, es algo que no, bueno, no va conmigo, pero creo que es un mal asunto, si ya empiezas un trabajo de estos, y te ponen una fecha de límite, claro, yo no tenía ni idea de lo que iba a tardar, bueno, cuando vi el guión que me lo mandó, era un tocho así, ya dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? ya, bueno, y entonces no le dije nada a Antonio, pero empecé a dibujar sin leérmelo, empecé, cogí la primera página, leí, bueno, está bien, aquí hay un tío que sube al ascensor, y que se va a suicidar, bueno, que era su padre, claro, y entonces, bueno, empieza la historia, empieza el niño, y bueno, y yo iba dibujando, ¿no? y él no me llamaba ni nada, no me molestaba, no, pasó un mes o dos, claro, yo en aquella época tenía mucho trabajo, y en aquella época había muchísimo trabajo para los dibujantes, porque un periódico, una vez al mes te llamaban para una ilustración, seguro, ¿no? había trabajillos así, pero, claro, entonces yo había semanas que no podía ni tocar el cómic, que no, y lo tenía ahí, ¿no? Pero bueno, iba dibujando y tal, y al cabo de un mes o dos meses, me llama un día, ya, como todo así, tímido, como aquello que llama a la novia, que me llamas a la chica esa, y le dices, que nunca te atreves, ¿no? Y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y tal, y digo, ah, bien, bien, ¿qué tal? Y dice, bueno, ¿qué? ¿Has hecho algo? Digo, sí, sí, tengo 50 páginas. ¿Qué? ¿50 páginas? No me digan, el tío se quedó, y me dice, mándamelas, mándamelas. Y el tío, muy contento, bueno, muy contento, creo que estaba contento. Sí, sí, sí. Claro, él, luego, al cabo de años, le pregunté, ¿y cómo? Cuando lo viste, ¿era como tú pensabas? O sea, porque él te hace un guión muy trabajado, muy literario, donde se enrolla mucho, porque me dijo un día, una frase muy bonita, que dice, que el primer que hay que cautivar es al dibujante. O sea, entonces, que es muy importante, que el guión sea, sea ameno, y sea divertido, y tal. Claro, yo a veces me encontraba una viñeta pequeña, que el tío te describía 40 cosas, y decía, pues no cabe nada. Me acuerdo el comedor, donde el tío está realquilado, que tú describes todo el comedor, claro, yo no, no cabía, no podía, además había mucho texto, y yo no, bueno, decía, bueno, ¿cómo lo hago esto? Y entonces, le llamaba, le diré, mira, esta viñeta la haré en dos, porque no cabe el texto. Ah, bueno, bueno, pues tú mismo, no te preocupes, tú haz lo que veas, no, él nunca me dio, bueno, así fui trabajando, trabajando, yo pensaba que había estado dos años, y luego me dijo que eran cuatro. Yo no me podía creer que había estado cuatro años. La verdad es que al final ya, bueno, al final me acuerdo que, aún quedaba un trozo así, el tío ya era viejo, ¿no? Digo, coño, pero este tío no se muere nunca. No, con perdón, ¿eh? Con perdón, este señor no se muere nunca, decía yo. Y entonces, veo que va, que lo llevan al asilo, digo, y quedaba un trozo, digo, dios mío, pero todo esto del asilo, ¿qué va a contar del asilo? Porque yo no me leí el guión, yo lo fui haciendo a medida que, yo no tenía ni idea de qué pasaba, ¿no? Que es un buen sistema, aunque no es nada profesional, pero para mí fue, me fue bien. Bueno, y la cuestión es que, cuando llega al asilo, es muy divertido, el trozo me encantó como es, ¿no? Porque te describe un asilo donde ligan entre los viejos, donde hay baile, y meten mano, se meten mano, y yo, pues yo me imaginaba que en el asilo, ya nadie, imagínate, no, 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 yo podría estar en un asilo, imagínate, con las viejecitas ahí, y bueno, y bueno, la cuestión que el trozo del, que es muy divertido, la verdad, es que es un trozo muy bonito, y bueno, había, hay trozos muy surrealistas, que fueron un poco difíciles, claro, lo de la máquina de coser, no sé si habéis leído el libro, la máquina de coser, él vende máquinas de coser, cuando es muy joven, de casa por casa, ¿no? Y un día lo encuentran unos falangistas, y le dicen, pero tú qué haces, que no estás en la guerra, y tal, y le pegan una paliza, ¿no? Entonces él sueña que, que las máquinas de coser, salen a defenderlo, que son aviones, ¿no? Y, claro, dibujo una máquina de coser, volando como un avión, y estas cosas, yo tenía que, hostia Antonio, pero esto, sí, ¿qué, cómo lo hago? No, pero tú, pero tú mismo, oye, si no sale, pues mira, y bueno, era, todo fue saliendo, ¿no? Bueno, más, mejor o peor, claro, a mí muchas cosas no me gustan, ahora lo veo, y las caras me costaban mucho, estaba acostumbrado a hacer caras de, de humor, ¿no? imagínate, Martín del Facha y su familia, bueno, y claro, esto era una casa, una cara seria, pero, no me acababan de gustar las caras, aún ahora me cuesta hacerlas, pero, bueno, fueron saliendo, entonces todos los dibujantes me decían lo mismo, no, pero si nos pasa a todos, yo, cuando lo veo publicado, cambiaría 50 páginas, me pasaba lo mismo, yo decía, no, quiero repetir estas páginas, ¿qué dices? estás loco, ¿no? ni loco, bueno, pues, bueno, así se acabó el libro, y se publicó, y lo quería sacar el editor en pequeño, porque, cuando empecé a dibujar, me dijo, haz el tamaño que quieras, porque, los cómics, hay de grandes, de pequeños, pero tú si lo haces grande, lo haremos grande, pero, cuando, en estos años, la novela gráfica había tomado cierto auge, pero estaba de moda, que la novela gráfica tuviera tamaño de novela, y que entrara en las librerías, entrara en las estanterías que tenían para las novelas, una chorrada que no entiendo, y este tío se le metió en la cabeza que tenía que hacer este tamaño, y digo, pero, ¿cómo este tamaño? yo hice los dibujos grandes así, y los redujo así, o sea, no se puede leer, no se puede ver, casi, y entonces yo insistí, para que hiciera un libro grande, y hizo mil de estos, y los numeró, y dijo, bueno, haremos mil grandes, y los numeramos, y se acabaron muy rápido estos, bueno, pero yo me acuerdo que fui al FNAC cuando salió, y lo busqué, ¿no? aquello, y lo vi en un rincón allí, nadie lo miraban, y pensé, Dios mío, este libro, no va a venderse nada, porque es tan serio, y tan dramático, pensé, los que le entre veo, imagínate, y bueno, y no, no, poco a poco, pues empezó, bueno, sobre todo empezó él, a enviarme, pues, críticas, ¿no? y yo veía una crítica del país, y decía, pero, lo dejaban como, bueno, una obra maestra, no sé qué, yo lo llamaba, decía, oye, es amigo tuyo, ¿no? el tío este, y Antonio, no, no, no lo conozco, ahora me he enterado que algunos sí que eran amigos suyos, porque Álvaro Pons, por ejemplo, lo que me costó sobornarle, te digo, y entonces, bueno, empezaron a decirlo del premio nacional, y no sabía ni lo que era esto, y el premio nacional, ¿y esto qué es? un premio, y que te dan 10.000 euros, 10.000 euros eran, más, 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 ¿cómo se nota que ya te los has gastado? Bueno, la cuestión que, bueno, cayó el premio nacional, y luego se vende a Francia, que esto sí que me hizo ilusión, porque, claro, dices, que se va a publicar en Francia, donde los cómics ahí sí que son, que están por encima, bueno, por encima de la literatura, no, pero están igual casi, están al mismo nivel prácticamente, bueno, aún no quizá, pero bueno, y bueno, entonces en Francia, ha gustado mucho, tuvo un éxito, era muy curioso, porque en Francia, íbamos mucho a firmar, allí te, te invitan, te meten en un hotel, así, más o menos, y te hacen trabajar, bueno, bueno, como aquí, ¿eh? como este señor, a las 10 de la mañana, te vienen a buscar, a la radio, a la radio, ¿qué radio? No, a ti, vega, a la radio, una entrevista, que no sé qué, luego, a firmar a una librería, ¿no? Y también un grupo de señores, entonces la gente te viene, y esto sí, la gente, los franceses, cuando, por la calle son muy antipáticos, pero, cuando vienen así, a hablar, son muy simpáticos, y te explican su vida, ¿no? Y bueno, claro, venía mucha gente, prácticamente, un 50, más de un 50%, eran hijos de españoles, que habían ido, bueno, exilados de la guerra, y algunas señoras, venían llorando, es que es la historia, de mi padre, o de mi abuelo, y, o una señora mayor, que te explicaba, y, bueno, este se pasaba aquí, disfrutaba como, yo estaba dibujando, y el tío, para hacer una dedicatoria, tardaba una hora, bueno, porque ya se enrollaba con la gente, bueno, claro, le explicaban historias maravillosas, de, bueno, fue, era, es muy bonito, la verdad, que, y aquí en España, empieza a pasar ahora, empieza a pasar, ¿eh? Que hace, hace, seis o siete años, no pasaba, no, no, ahora se firma mucho más, yo creo que, que ha habido realmente un cambio, que empieza a notarse un poco, claro, bueno, desde que el Corte Inglés puso, una de esto de cómic, yo ya, cuando vi esto, digo, esto aquí ha cambiado algo, bueno, dejo que Antonio nos pegue el rollo, yo voy a haceros un dibujo, ah, vale, soy encantado, si nos haces un dibujo ahí en, no sé qué haré, y voy a directo, bueno, yo, yo más que, 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 contaros, eh, lo que, eh, sería igual mejor, es que, no, pudiéramos, eh, hablar, eh, a partir de preguntas, que, que tengáis, yo no sé la familiaridad, que tenéis con el, eh, con el cómic, os puedo decir que, existe, hay ya, una bibliografía, eh, para, utilizaciones didácticas, de, del cómic, el cómic en el aula, es más, en el, sobre el arte de volar, hay una guía didáctica, eh, que la podéis descargar, eh, gratuitamente, en mi página web, en mi página web, yo me he preocupado, eh, pues bueno, por esto que, que, que os decía, en la medida en la que también he sido profe, y todo eso, pues de, de suministrar documentación, para si alguien quiere hacer un estudio, o una explotación, eh, en, eh, en la, en la clase, y, y encontraréis allí, pues desde el guión, eh, de, del arte de volar, hasta una guía didáctica, que está confeccionada por Antoni Guidal, que es una, una persona que ha trabajado mucho, sobre todo en Cataluña, en este, en este terreno, de la, de la, de la didáctica, ¿no? entonces, pues no sé, no sé, eh, cuáles pueden ser vuestros intereses, si es sobre el cómic en general, sobre la aplicación en el aula, si es sobre estos libros en concreto, sobre los periodos que evocan, me gustaría más bien ir llevando la conversación al hilo de vuestras preguntas, o sea que por mi parte, ¿no? si os parece, a ver, que alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, si yo, con una alumna, de Cataluña, que en el aula, y era un manga, un manga de estos pequeños, y todo de, en plan fantástico, y yo veo que, lo que más nos gusta, por lo menos los pequeños, el primero, segundo eso, es el manga, el manga, los superpoderes, y peleas, el periodo de, histórico, los espacios rocas, o del sur, los o los o los o los, para más mayores, incluyo lectura, y yo todavía, el manga no entraba, en el sur, es que es una filosofía muy distinta, es, sí, es que, es difícil, además, claro, esto, mira, ahora venimos de, de Valladolid, de un festival, cada vez son más, los festivales, en los que, la presencia del manga, y todo lo que conlleva, pues, tiene una capacidad, de seducción, entre los jóvenes, sobre todo, eso, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, de ocho, diez, de un chaval, que había prestado una sapa, y la había seguido por televisión, porque no tenía dinero, para comprarlas, sí, 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 son colecciones, larguísimas, y entonces, ahora, por ejemplo, tiene muchísimo éxito, pues, todo lo que, está referido, a la cultura japonesa, en Valladolid, por ejemplo, entre, entre las chicas, lo que más, las chicas de esta edad, lo que más, curiosidad, y, bueno, yo creo que fue una de las cosas, que más éxito tuvo, es como ponerse un kimono, como ponerse el kimono, ¿no? Incluso, pues, la ceremonia del té, ellos se disfrazan, les gusta, la definición, o la, la denominación, de, de estos amantes, del manga, es otakus, ellos se consideran otakus, ese es el nombre japonés, entonces, hay casi como, que proviene de Japón, una serie de, de comportamientos, a los que un otaku, debe, debe adaptarse, por ejemplo, pues, la imitación del personaje, al que ellos admiran, y del que se van a disfrazar, porque acuden a estos festivales, casi todos ellos, disfrazados, de su personaje, y además, el verdadero otaku, te van a decir, no se compra el, el, el disfraz, en una tienda de disfraces, se lo hacen ellos, a mano, y, bueno, ahí trabajan, y, algo que sería inconcebible, igual, para otra cosa, que se pongan a, a coser, y hacerse un vestido, y todo esto, chicos o chicas, pues, ahí los tenéis, eh, trabajando en esto, y entonces, es efectivamente, yo creo que esto, lo que tiene, más atractivo, luego tienen todo un contexto, de, de videojuegos, de anime, que llaman ellos también, de dibujos animados, eh, que, que viene a reforzar el mundo, a veces son adaptaciones, o productos derivados, de, de estos, de estos mangas, es que, o sea, que en realidad, viven en un mundo, muy, eh, muy relacionado, con, con, con todas estas, con estas fantasías, ¿no? Pero, aunque, en un principio, yo creo que, eh, no vayan a tener, porque esto, digamos que, narrativamente, también, claro, es más difícil entrar, eh, sin tener, nosotros, como tenemos, yo mismo, por ejemplo, sí que leo manga, pero reconozco que algunos se me caen de las manos, o que no, ni no me interesan, o no entiendo, ni siquiera, a qué personajes, que se están haciendo referencia, o que guiños, ¿no? Entonces, para vosotros, que si no tenéis esa formación, si no habéis participado de esto, es más difícil, eh, entrar en eso, pero bueno, también está, claro, yo no os plantearía, por ejemplo, para esas edades, que les dierais ya, el libro, completo, ¿no? Yo he visto en Francia, en Francia hemos ido a muchos institutos, y hemos estado también con chavales de jóvenes, ¿no? Es decir, de esto, de 12, 13 años, más inclinados hacia el manga, entonces, lo que los profesores hacen, es que, ellos, les ofrecen, por decirlo así, una síntesis, les dan, o les mandan, les escanean, y les hacen un PDF, con, eh, es decir, esto tiene que ser, para los más jóvenes, una lectura guiada, acompañada, en donde vosotros vais haciendo también vuestro trabajo, como profesores de lo que sea, pues destacando, si sois de dibujo, por ejemplo, pues mira esto como lo ha hecho, ¿por qué crees que aquí, fíjate el efecto que produce, porque, claro, crea este escorzo, porque toma esta, este punto de vista, el punto de vista es de abajo, fíjate cómo se deforma, la figura humana, es decir, que, ya, en ese resumen, en esa presentación del libro, podéis ir haciendo hincapié, en las disciplinas, en las que, seáis más, más conocedores, pero yo, desde luego, a esas edades, no, se les caerían de las manos, estos, estos libros, ¿no? Pero si se les da así, un poco, pues, y, y, y lo van, lo van siguiendo, lo van siguiendo, eh, yo por lo menos, lo que, lo que he visto, es que, es que si, lo pueden, lo pueden seguir bien, pero así, es decir, con, como, bastante guiados, ¿no? Y, y sobre todo, es importante, claro, que, bueno, yo creo que ahora, yo creo que hay hasta, hasta blog, páginas web, donde, es que tendría que mirarlo esto, porque hay, algunas, algunos blogs, que, que están especializados en esto, ¿no? De cómo utilizar cómic en el aula, y de qué manera, y qué, y qué páginas se pueden explotar, o qué viñetas pueden dar más rentabilidad, en, en algún, en algún contexto, ¿no? Es lo que hace la guía didáctica del arte de volar, pero, pero también hay guías didácticas de otros muchos libros, y sobre todo ya, eh, metodologías, estrategias, indicaciones, para estos chavales jóvenes, ¿no? O si no, también está, la activa, que allí, sí que se van a implicar, estos chavales, es decir, bueno, vamos a ver, eh, pero esto, ya claro, tiene que ser, normalmente suele hacerse, en, hemos estado, pues, eh, esta mañana ha sido, en un instituto donde nos han enseñado, el profesor de dibujo, pues, los cómics que hace con los chavales, y luego los publican, en un, eh, venían, habían hecho un resumen de la intervención de Paco Roca, que es el que estuvo, me parece, el año pasado, y luego, mh, habían publicado, pues, un cómic de una página, o de dos páginas, y entonces, eso también, les, les sirve mucho, para, plantearse estrategias de comunicación, no solamente para, mejorar, eh, sus competencias, eh, gráficas, sino, porque, claro, se tienen que plantear, encontrar una historia en imágenes, que se entienda, que se identifiquen los, eh, los personajes, y eso, es decir, el, eh, también es un, es un buen ejercicio. A ver, más preguntas, sí, allí al final, un poquito alto, por favor, la elección del blanco y negro, el estado del blanco y negro, a la hora de, la parte blanca, y la, una pregunta, señor presidente, el estado, o el estilo, más cerca, para pasarlo a, cine, y, pensando en el éxito de la ruta, el estado roja, también, bueno, la elección del, 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 del blanco y negro, yo creo que fue, sobre todo, ¿no? la que, la que, no fue, no fue, no fue, no fue, yo, la prueba que hice de dibujos, probé, los curadores, acuarela, color, color, probé un poco, pero no, color hubiera estado ocho años, y, entonces, yo, claro, lo que leí del guión, lo vi muy en los 50, ¿no? Y yo lo veía como una película, y, además, intenté mantener el cuadro, casi siempre igual, ¿no? Que no, hay algún cuadro grande, porque, no se necesita, cuando hace mucha gente, ¿no? Pero, normalmente, los dos libros, mantienen el mismo tipo de, y el gris, yo creo que le va muy bien, es como, las películas que dan en la dos, ¿no? Estas españolas, que, bueno, de vez en cuando, te encantan, y hay alguna muy buena, y otras que no, bueno. Pero tienen este, atractivo, para nosotros, porque, los jóvenes, cuando es blanco y negro, parece que cambian al momento, aunque sea, en una canción película. En película, sí. Sin embargo, por ejemplo, los manga, el, 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 todo prácticamente, hay algunos en color, pero prácticamente, todo es en blanco y negro. Hombre, está, lo que dice King, yo creo que, realmente, en este caso, eh, se, se adaptaba mejor a la historia, para recoger un poco este, este carácter histórico, ¿no? de, a través de los tiempos, y luego, muchas veces, eh, la, la elección de color, a veces, también, o de blanco y negro, pues, a veces, también depende, pues, de, eh, quien decía, bueno, pues, es, es más largo, y luego, también, es más, es más costoso, ¿no? Es más, eh, pero, de todas formas, hay elecciones, en que yo creo, por ejemplo, no hemos hablado de un libro, como Yo asesino, Yo asesino, que es un libro, de, de asesinatos, como su propio nombre indica, con atmósferas muy densas, y todo esto, yo creo que ahí, efectivamente, ahí está, hay, hay un, un bitono rojo, hay un, no sólo para la sangre, ¿no? También hay unos elementos que van subrayados en rojo, y yo creo que aquí, el blanco y negro, realmente, desde un punto de vista de la, de la creación de atmósferas, de meterte en ese, espacio agobiante, del asesino en serie, y todo eso, funciona mejor, que si le ponemos, una cosa muy colorista, ¿no? Y, con respecto a la segunda pregunta, pues sí, hemos tenido, mmm, algunas ofertas, mmm, y de hecho, en estos momentos, está abierta una propuesta, que parece, seria, pero que, ahora necesita, yo creo que confirmación, porque hace unos meses, que no, no sabemos nada, de este proyecto, y es, un proyecto, para hacer, una miniserie, de, de, de televisión, de seis capítulos, de hora y media, mmm, en el que, en, en cuya serie, se mezclarían, los dos libros, eh, a partir de una, estrategia narrativa, yo no voy a ser, el guionista, me lo han propuesto, pero yo no, eh, en el caso de que esto, eh, fuera adelante, ¿no? Y de hecho, hay una persona, que está trabajando en el guion, y que ya me ha comentado, pues que sería, a partir, es una estructura, que en algunas series de televisión, ya funciona, es decir, de empezar, eh, con historias, eh, eh, en un principio, eh, mmm, sin contacto, es decir, un episodio, empezar con, la idea es empezar en un episodio, con la historia de mi, mi padre, y el siguiente con la historia de mi madre, y el espectador no sabe con esto, que tiene que ver, ¿no? En tal, es la misma serie, es lo mismo, vemos que es más o menos la misma época, pero nos están hablando de otro personaje, es otro paisaje, etcétera, y luego hay un efecto que es muy, yo lo he visto en alguna serie, que es el efecto este de convergencia, cuando, claro, esas dos historias, esos dos mundos que has estado viendo y viviendo, casi por, por separado, empiezan a, a converger, y a unirse, y entonces se mezclan, y todo esto, y ya, se crea ahí una, un flujo narrativo muy, muy denso, y muy interesante, y a mí me pareció como, estructura narrativa, muy, bueno, que podía ser muy, muy interesante, y además recogía las dos historias, ¿no? pero hace, como os digo, unos meses que no sabemos nada, y lo que sí sabemos, es que, en este mundo de la producción televisiva y cinematográfica, las cosas a veces se complican mucho, porque hay, claro, una dependencia, nosotros aquí, por ejemplo, que es la ventaja, nos pusimos a, nos metimos a esta historia, y al fin y al cabo, yo solo tenía que estar seguro, de que aquí no se me iba a cansar, ¿no? Porque era, pues, pues esto, esto que, que ya he comentado alguna vez, de que, hay un momento en el, en el, en el libro del arte de volar, que es el paso de la frontera, por, en el 39, por parte de los republicanos, y entonces eso es la, son, 250 mil españoles, pasando la frontera, hombre, se lo precisé un poco más, en el guión, ¿no? Pero claro, eso, tú se lo dices a un productor, de cine o de televisión, y se echa las manos a la cabeza, a pesar de los trucos que pueda haber hoy en día, ¿no? Y Kirchner, entonces, él lo, y además le gusta dibujar, multitudes, y todo eso, ¿no? O sea que, entonces, es probable que, claro, ese proyecto, pues no lo sé, no lo sé, no queremos decir nada, ni confirmar nada, porque parecía que estaba encarrilado, pero no sé, no sé qué pasará. Sí, más preguntas. Yo tengo una. No, me gustaría que nos contases, ¿cuándo decides contar esta historia? Sí. Porque claro, tu madre muere en el 98, tu padre muere en el 2001, eso es. empiezas por la historia de tu padre, primero que la de tu madre, ¿cuándo decides contarla? ¿Por qué decides contarla? ¿Y qué ha supuesto para ti contar esta historia? Porque claro, has contado historias que yo te he escuchado estos días, ya había leído. Sí. Claro, que te han afectado mucho, que han cambiado muchas cosas en ti también, claro, tienes esta función también catártica, ¿no? de la literatura. Sí. Bueno, si habláis conmigo, pues antes de la muerte de mi padre, yo incluso os habría dicho que, a pesar de que yo he sido profesor de literatura francesa, y en la literatura francesa, la narrativa autobiográfica es muy importante, ¿no? desde ya Rousseau, que empieza con las confesiones, de ahí una, a contar la propia experiencia, la propia vida, la saga familiar, y yo os tengo que reconocer que con respecto a esta literatura mantenía una cierta distancia, porque me parecía, compartía a veces la opinión de algunos escritores que hablaban de una especie de narcisismo contemplativo, de ombliguismo, hombre, pudiendo inventar un mundo, vas y te quedas en el tuyo que ya conoces, yo prefiero explorar o inventar mundos nuevos, a que, a zambullirme en algo, a repetir lo que ya he vivido, y contarlo con... entonces, yo os habría dicho, ¿qué dices? yo hablar de contar la historia de mi padre, y menos aún la de mi madre, o algo que tuviera que ver conmigo, y de hecho yo hasta entonces, pues lo que había hecho, tanto en guión, como en novela, en narrativa, tenía mucho que ver, pues con historiar, pues no sé, la novela, La memoria de la nieve, con la que me dieron el premio Euskadi, y se publicó en Espasa, y tuvo, bueno, una trayectoria relativamente aceptable, pues es una historia que transcurre en la Unión Soviética, un personaje que vive, y que ha sido educado por el Estado, porque nació huérfano, y que luego, pues vive ese proceso de desmontaje de la Unión Soviética, luego, pues por ejemplo, lo de la sonrisa vertical, pues eran, os podéis imaginar, historias eróticas, y que, bueno, algo tendrían que ver con la experiencia personal, pero eran más bien elucubraciones y fantasías, ¿no? Y, y claro, lo que, lo que al final me hace cambiar, y además es que ni siquiera me planteo este cambio, es la muerte de mi padre. la muerte de mi padre, en esas circunstancias, suicidándose, ¿no?, pues, pues me deja muy tocado. Yo pensé, yo pensé que estaba preparado para, para ese momento, porque era un momento que yo lo, no solo lo veía venir, sino que, de alguna manera, podría decir que, sí, que lo deseaba. Si habéis leído El Arte de Volar, hay un momento que para mí fue muy, muy dramático, que fue cuando mi padre me pidió que le ayudara a morir, que, que, que él no podía, ya había hecho, hizo un, algún intento frustrado, de, de, de suicidio, y él, realmente, sufría mucho, y una depresión, es, es algo terrible. Y, y claro, casi deseas que esto, eso que él había manifestado tantas veces de, de no quiero seguir, ya, no puedo aguantar más, y, es más, yo le hacía, a veces, la, la broma, un poco, un poco negra, un poco macabra, cuando, cuando le veía, iba casi todas las semanas a, a verle a la residencia, o el viejo, te veo estupendo, vas a vivir 120 o 130 años, ¿no? ¡Oh! No me, no me, no me, no me, no, y, entonces, de alguna manera, mmm, bueno, para empezar, no pude, yo pensé que iba a poder conseguir esas pastillas, que, mmm, que le, dieran ya, la, la paz definitiva, pero me falló un amigo ahí, y, y ya me tuve que, mmm, buscar por otro lado, y ya fue demasiado tarde, mi padre ya se, se adelantó, entonces, como os digo, a pesar de que era algo que estaba flotando ahí en el ambiente, que, mmm, fue un golpe tremendo, para, para mí, la, 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 y yo creo que fue esto, el, el, ese golpe, tremendo, el, el ver, el reflexionar un poco, pues, bueno, como, mmm, alguien, claro, mmm, después de 90 años, de, de vida, eh, está ya, tan harto, tan desengañado, de lo que ha vivido, que no puede ni siquiera esperar, eh, los años que le queden, o los meses que le queden de vida, para morir de muerte natural, y que precipita su, su muerte, ¿no? Entonces, claro, ves que, mmm, esa depresión es una acumulación, de, pues eso, no sé, de, de, uno, de fracasos, de sentimientos de abandono, de no sé qué, y esto, claro, pues te, te afecta mucho. Luego también me, me produjo mucha rabia, el que, un acto muy mezquino, que fue cuando, mmm, la directora de la, residencia de ancianos, en la que estaba mi padre, me reclama, 34 euros, porque mi padre se suicidó un 4 de mayo, y entonces del 1 al 4, estaba sin pagar, ¿no? Esto me pareció tan, además, eh, yo le dije, no, ni le pago ni nada, pero luego la cosa se enredó, tres años después me, 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 me llega una reclamación judicial, con la multa, con los intereses, con todo eso, tuve empleito con la comunidad de La Rioja, y entonces ya se mezcla la tristeza, la rabia y todo eso, y ya me lanzo a escribir esto, lo de, lo de, lo de mi padre, y lo tengo muy claro, porque su historia me lo había contado muchas veces, y ya ni me planteo esto, de no hablar de lo nuestro, de la familia y tal, y, y yo creo que fue, hombre, siempre queda mejor, eh, decir que, bueno, que fue, eh, la memoria histórica, la reivindicación de una figura, esta generación, eh, este, este lado de España, que siempre ha quedado un poco más olvidado, que fueron los republicanos, mi padre era ni más anarquista, pero, yo creo que, la razón fundamental era mi propia, lo necesitaba, eh, mi propia terapia casi, ¿no? fue un, un poco el, eh, yo, yo dije, un, bueno, me, me ahorraré, no se publicará, porque, entonces no había, no conocía aquí, ni había pensado en él, nadie lo dibujará, pero bueno, me ahorraré el dinero del psiquiatra, ¿no? para, que tampoco me lo ahorré, porque tuve que al final, que, que pasar por el diván, pero, pero, la pulsión surgió, ya incontenible, un flujo ahí, de una necesidad de, de contarlo eso, y, diez años después, pues, una cosa lleva a otra, eh, eh, mi madre, eh, pues, que estaba ahí, encerradita, en los, eh, en las pocas viñetas, que le correspondían, en el arte de volar, muy religiosita, allí rezando, eh, con las tareas domésticas, pues, empezaba a revolverse, en sus casillas, en sus viñetas, ¿no? diciendo, oye tú, que esto, yo era más que esto, ¿no? Me has puesto aquí un papel, que parece que estoy aquí, solo, para que tu padre, parezca más heroico, y más valiente, ¿no? y, y claro, pues, al final, yo siempre, siempre me desobedecía, y me resistía a lo que decía mi madre, pero al final lo acababa haciendo, y en este caso, también, y además ha sido muy importante también el libro de mi madre, en la medida en la que la he descubierto también a ella, no la, había muchas cosas de ella que desconocía, ¿no? entonces, así ha resultado como alguien, que, que no quería hablar de lo suyo, pues ha acabado, pues haciendo, toda la vida de la familia, y ya le he prometido a King, que de verdad, que ya, ya se acabó, ¿eh? ya no, ya no hay más familia para, para dibujar, tiene todo el álbum familiar, yo se lo he pasado para que, para que dibujara los, las caras, entonces tiene, pues todas las fotos, ya, ya sabéis que, claro, esta generación tampoco tenía tantas fotos, yo, no sé vosotros, pero yo las fotos de, de, de mis padres, las tengo en, en una caja de Colacao, de aquellas de metálicas que había, y ahí cabe todo y más, ¿no? porque había, pues como 20 fotos de cada uno, una cosa así, y, y se las mandé, y, y bueno, pues ahí tienen, todo, todo el álbum familiar, pero yo creo que, la parte, digamos, testimonial y autobiográfica, a menos la, la más explícita, porque, luego nunca puedes evitar poner cosas de ti mismo, aunque sea, hablando de un asesino en serie, ¿no? pues, pues ya está terminada, digo yo, no lo sé. Esto, bueno, ya, por la hora que va siendo un poco, bueno, desde aquí no lo podemos ver muy bien, pero me imagino, que espléndido, y yo, yo le quería preguntar a King, una cuestión, que los que no sabemos dibujar, cuando, cuando os vemos dibujar, la verdad, vemos, una facultad de miúrgica impresionante, como nace el mundo, ¿no? Vicente Uvidobro, el poeta decía que el poeta es un pequeño dios, pero realmente es que un dibujante es un dios, porque crea, crea mundo, ¿no? En un sentido metafórico, ¿no? No sé, está, por un lado este esfuerzo, esta imaginación que hay que hacer, pero también esa erótica, de a través de la línea, estar generando formas, ¿no? Preguntarte un poco esto, desde la perspectiva del dibujante, que debe ser maravilloso, supongo, y sobre todo para los que somos profanos, y no tenemos esa capacidad, claro. Sí, es, es un, bueno, es, es un, disfrutas mucho, haciendo, bueno, yo por lo menos veo que todos los dibujantes disfrutan, he conocido algunos que no, que trabajan por, que dicen, yo si no tuviera que trabajar, no trabajaría, bueno, me sorprende, ¿no? Pero, la mayoría yo creo que disfruten dibujando, y yo sigo disfrutando dibujando, y esto creo que es, que es, bueno, es lo mejor, ¿no? Pero ahora es erótica, quieres decir, de... Sí, en sentido... Mira, y una cuestión, ¿cómo empezaste en el mundo del dibujo? ¿Cómo te formaste y luego cómo te creas tal cómic? Yo empecé haciendo bellas artes, o sea, yo empecé pintando, pero la pintura, pues es un mundo muy, no sé, no me gustó nada, ¿no? Vi que el mundo de las galerías, todo esto es un mundo que no me atrajo nada, ¿no? Entonces, no sé, hice publicidad también, trabajé como dibujante de publicidad, y, bueno, y lo del cómic salió de casualidad, cuando un amigo mío me dijo, oye, se está montando una revista, y necesitan un cómic, pero quieren un cómic para gente mayor, no para niños, era una revista musical, tipo, pues bueno, en aquella época había Salir Le Copin, y era una revista francesa, de música, la conocías. Bueno, pues no era una copia de... No se acordará de Vibraciones, ¿no eran Vibraciones? ¿Dónde se llamaba? Bueno, salió en el 70, o 70 y algo. Bueno, es una revista hecha con color, muy bien hecha, con papel bueno, y entonces querían un cómic, pero un cómic para gente mayor, o sea, un poco... Y en aquella época empezó a salir el cómic underground americano, que era el Crum, y toda esta gente que eran muy desmadrados, muy anti-todos, la guerra del Vietnam, pues pegaban... Bueno, muy anti-sistema, y tal. Y yo vi algunos de estos cómics y pensé, hostia, esto sí que me gustaría hacerlo, porque era un dibujo muy trabajado, muy... Y hice una cosa así para esta revista, y les encantó, me dijo, sí, sí, ya puedes comenzar, tú... Y yo el guión no me atreví a hacerlo, porque, claro, nunca había hecho guiones, y me lo hicieron entre un par de ahí, de música, de críticos de música, y bueno, hice la historieta, y bueno, y entonces cada mes hacía una historieta en este sitio, aparte, bueno, aparte, seguía pintando y tal, pero entonces muere Franco al cabo de unos años, bueno, de dos años, y empiezan a salir revistas como setas, ¿no? Porque, claro, una revista en aquella época se vendía como... Ya no te digo si había fotos de chicas y tal, había estado prohibido durante cuarenta años, o cuarenta y pico de años, imagínate, pues empezaron a salir el libro, y toda la interview, y bueno, todas había dibujos, y había cosas, y todas me llamaban, porque lo de vibraciones había hecho como muy famoso, pero yo no podía ir a todas, y tenía que decir que no, además era, yo en aquella época medio así, viajaba, no sé, medio hippie, medio, yo qué sé, era una época que, muy loca, ¿no? yo tenía veintipico de años, claro, bueno, más, treinta ya, los setenta, sí, y bueno, pues fue una época muy bonita, la verdad, y así me metí, y luego montaron el jueves también unos amigos, y me dijeron, oye, tienes que venir el jueves y tal, y cuando fui al jueves, ya habían hecho unas listas de, querían hacer personajes fijos como, como el pulgarcito, DDT, personajes que cada semana salían, pero puestos al día, ¿no? O sea, un progre, un político, un, hicieron de todo, una lista, y, quien no, uno de los personajes que nadie quiso, era el facha, y cuando llegué yo, que era el último, me dijeron, te ha quedado el personaje el mejor para ti, y digo, ah, sí, un facha, digo, coño, un facha, y acababan de poner una bomba en el papus, los fachas, ¿sabes? y pensé, bueno, vaya broma, digo, oye, pero esto, bueno, sí, no te preocupes, el guión lo hacemos entre todos, ya, bueno, y así empecé el facha, imagínate, bueno, y claro, al principio hicimos el guión entre ellos, yo, pero al final me di cuenta que tenía que hacer los guiones yo, porque, si no, no salía, y bueno, entonces yo decidí hacer un facha que se lo creyera, pero que era un buen tío, ¿no? que no era un, uno que ponía bombas, ni nada, y, y muchas veces firmando, me venía algún tío que era falangista de la falange auténtica y decía, ¿qué ración tienes? vengo a que me firmes porque todo lo que explica es verdad, se han cambiado todos de chaqueta menos nosotros que seguimos pringando como siempre y bueno, yo pensaba menos mal, pero menos mal y ya está, entonces, sí, así fue sí, bueno, ah, sí ¿por qué has acabado la falange? ¿por qué lo has matado? Bueno, no fui yo que lo maté, de hecho, la revista El Jueves ahora está en manos de la gente, gente muy joven, ¿no? Pero yo nunca he estado, yo nunca he sido parte del, de la dirección ni nada, yo no me, esto no me va, ¿no? Yo iba allí, dibujaba, estaba un par de días, comíamos juntos, ya te digo, el jueves era, fue muy divertido, hubo unos años que eran fantásticos y tal, pero bueno, ahora está con la gente joven y estos, pues bueno, a nosotros ya nos dicen que no interesamos y bueno, oye, que el facha ya no, ya no interesa, que, ¿por qué no haces otra cosa? Te dicen esto, pues no haces otra cosa, pues, bueno, pues la, yo dije, bueno, pues nos interesa, Dios, y bueno, luego mucha gente ha escrito, claro, a mí todo el mundo me dice, pero, yo ya no compro, nadie he comprado el jueves de los que lo compraban, claro, pues, y te dicen, ¿cómo voy a comprar? Cojo el jueves y lo paso, claro, es como, ahora es como una especie de fanzine, ¿no? Que no conoces a nadie, bueno, no sé, yo creo que se lo han cargado ellos mismos, o se lo están cargando, pero, ley de vida, ¿no? ¿no? Los jóvenes suben y quieren su lugar, y hay que dejárselo, claro, bueno, bueno, yo, ya para acabar, una cosa de dos minutos, que me parece tremenda en el Alarrota, a mí ya la contaste a lo mejor a ellos, que en el Alarrota cuentas la historia de tu madre, y claro, que tu madre, durante toda la vida, algo que le impresionó a la gente, que te fue a escuchar hoy, tu madre, toda la vida, un brazo impedido, y nadie se dio cuenta, ni tu padre, ni tú, es una historia impresionante, es el título de la Alarrota, que tiene más significado, es un signo muy metafórico, pero a lo mejor, no. Bueno, es que, esto parte de, de un, de un hecho real, que aunque parece increíble, fue así, de hecho, ya os explicaré, cómo queda documentado, cuando, mi madre, ya estaba, mal. Es una música celestial, que no podemos hacer. Es, digo, ¿en mamá? Cuidado, cuidado a ver lo que dices. Sí. Conociéndola, igual, igual es ella. Mamá. No, pues cuando ya estaba, ya muy mal, ya de ahí, murió, estaba ya ingresada, en el hospital, pues la tenían, con un gotero, ¿no? Y entonces, tenía el, el gotero, en el, en el, en el, en el brazo derecho, y, y lo tenía ya, pues amoratado, con, de, porque además, había dificultades, para encontrarle la vena, y, y, y bueno, viene la enfermera, a cambiarle el, 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 el gotero, y, y le digo a la enfermera, y, oiga, y por qué, no le pone, el gotero, para, tiene el brazo, ese ya machacado, póngaselo en el, en el otro brazo, en el brazo izquierdo, ¿no? y la enfermera, se me queda así mirando, viendo, pero, su, su madre no puede, no puede estirar el brazo, ni puede separarlo, ¿cómo? No, claro, le tenemos que tener, esto en, en, en este brazo, no se le puede, no se le puede poner, entonces le pregunto a mi madre, oye mamá, esto, de, esto del brazo, eh, que, 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 desde cuándo, tienes esto así, o cómo, y, desde siempre, solo conseguí que me dijera, desde siempre, porque yo le pregunto, pero, pero que pasó, un accidente, o, o, desde siempre, y decía desde, ya estaba muy, muy así, desde siempre, entonces, pues bueno, la, la primera, eh, la primera cosa, es, claro, digo, bueno, pues como desde siempre, desde siempre, si yo, yo, claro, yo tenía ya, en ese momento, cuarenta y, es decir, que ya la tenía vista, mi madre, tenía cuarenta y seis años, como para, para caerme ahora del guindo, de que no movía, no movía el brazo, ¿no? Entonces, lo primero que hago, nada más llegar a casa, es ir a la caja de Colacao, a mirar las fotos, ¿no? Y efectivamente, veo que en todas las fotos, está así, con el brazo, y por eso, si, si veis en el ala rota, eh, al final, hay un, por facio, donde cuento un poco, pues por qué hice el libro, y todo eso, y hay unas cuantas fotografías, que, en el caso de mi padre, solo hay una, pero en el caso de mi madre, hay varias, hay como cuatro, o cinco, no sé, para que se vea, que siempre está así, con el bolso, en alguna me sujeta a mí, pero siempre tiene el brazo plegado, y es más, yo se lo, se lo, mi padre estaba, estaban separados, porque se separaron, ya, después de treinta y cinco años, de matrimonio, entonces, mi padre estaba en una residencia, mi madre en otra, yo soy hijo único, y estaba en un vaivén constante, durante aquellos años, voy a ver a mi padre, y le digo, oye, papá, ¿tú sabías que mamá tenía el brazo, así, que no lo, no, ni idea, o sea, que claro, eso me pareció, que era un, pero bueno, eso ocurrió en el noventa y ocho, cuando yo me decido a escribir sobre mi madre, empiezo por ahí, empiezo por ahí, porque, ese, ese hecho, ese descubrimiento, ya, en los últimos momentos de su vida, me pareció que, que era muy significativo, en primer lugar, ya, de la mirada de los hombres sobre las mujeres, y de la invisibilidad, si estamos hablando de visibilizar, lo, lo femenino ahora, y de la invisibilidad femenina, digo, pero, ¿cómo puede ser, que en esa distancia tan corta, que es la vida familiar, no nos diéramos cuenta? Era significativo de eso, y también, de cómo, vivían las mujeres, en aquel momento, pero también era muy significativo, de ese espíritu, de las mujeres, y de mi madre en especial, de haber conseguido, que una, una lesión de esas características, y habiendo llevado, como llevó ella, una vida, en la que trabajó mucho, y además, era trabajo físico, y manual, ¿no? Mi madre, yo la recuerdo, haciendo la colada, a mano, ¿eh? lavando a mano, y, y nunca me chocó, ninguna maniobra, ni ningún movimiento, que, que, que fuera, claro, luego lo ves con perspectiva, y te das cuenta, de que efectivamente, siempre, a mí me decía, me, me abría así, un poco el brazo, y me decía, en hebra, para que la cogiera del brazo, ¿no? para que fuera ahí, y entonces, claro, luego empiezas, pero ella, nunca dijo nada, y lo que es más, nadie notó, nunca, nada, de, de, de esto, entonces, yo había escrito, el arte de volar, diez años antes, y mi madre, ya me daba el título, hecho, ¿no? El a la rota, el uno, con las, ganas de volar, tan alto, y la otra, que es muy, muy representativo, además los veis, en las portadas, que está, porque es así, hoy me he encontrado, esta mañana, en un club de lectura, con una, con una señora, que me ha dicho, claro, pues mi padre, mi padre era comunista, come curas, y mi madre está siempre metida, en la iglesia, ¿no? Que algunos te dicen, pero bueno, veis a mi padre, con el puño al alto, el rebelde, el anarquista, y mi madre, la sirvienta, con la bandeja, y todo esto, y muy, y muy religiosa, entonces, claro, el arte de volar, y el, y el, y el ala rota, vino ya, ya hecho, el título, bueno, con estos momentos tan emotivos, y que nos han dado tantas claves, de sus libros, pero nos quedan tantos temas, que yo os prometo, que volvéis, con un plan más tranquilo, a la coluña, más centrado en la gastronomía, y más erótico, y sí, podemos buscar algo, festivo, y a ver si es, por ejemplo, con algunas experiencias vuestras, sobre cómics, para comentar, a ver que te los ha ido, en la utilización, en el aula, y todo eso, que lo podamos comentar, muchísimas gracias a los dos, no solo por estar aquí, sino también por toda esta ruta, que han hecho, el dibujo, ¿es ahí? ¿es bueno? ¿es un dibujo más o menos? Gracias.